Bueno, voy a empezar a grabar. Creo que está grabando. Así que... Ya, pues, dale. Duda uno. Dale, duda uno. Estamos en el pensamiento heterosexual. Bien, que lo leíste, ahí había unas dudas. Uno, la categoría de sexo. Muy bien. ¿Cuál es la duda? ¿Los hombres están conscientes de la opresión? Dice que los hombres están conscientes de la opresión. ¿Nos importa a nosotras que los hombres estén conscientes de la opresión? No. ¿Llearon? No. Pero igual me dije, bueno, me lo cuestioné, de cierta forma. Oye, como que lo afirma. Los hombres están conscientes de la opresión. Porque hay esta relación como que es de opresión. Que tienen como consciente el peso que implica una relación de opresión. Eso es como lo que yo interpreté. Y yo no sé. Como que yo dije, ¿por qué lo afirma tan fea siempre? Bien. Yo te devuelvo la pregunta, pero para pensarla todas juntas. ¿Están conscientes, cuando ella dice, están conscientes de la opresión? Quiere decir, ¿están conscientes de que oprimen? ¿O están conscientes de que en algún punto también son oprimidos? Dice que en este texto puntualmente, eso lo habíamos visto la otra vez también, una de las cosas que dice es que en realidad todas las personas son oprimidas por el régimen heterosexual. Todos los otros. Exacto. Y que en realidad, si bien hace foco en gays, lo que hoy sería la categoría de gays y la categoría de lesbianas, sobre todo la lesbiana política, la lesbiana feminista, en realidad la heterosexualidad crea una situación, que es una situación generalizada de organización de todos los asuntos que no beneficia a nadie. Lo que pasa es que ella solo se está interesando por los grupos oprimidos, directos, o por decirlo de un modo más oprimido, por decirlo burlamente. Entonces, no está claro en el texto. Lo que yo le retrucaría y lo que me parece que estaría bueno pensar es, además de si es procedente o no, esa opresión de los varones. A mí, personalmente, no me interesa mucho y ahora voy a mencionar el porqué a partir de la lectura de otro texto. Pero bueno, por un lado eso, o sea, si es procedente o no, y segundo, si en realidad se está refiriendo a una conciencia de cómo se benefician del régimen de opresión o a una conciencia de su propia opresión por parte del régimen. Para decirlo de esta manera, por ejemplo, yo soy blanca, entonces cuando voy a un lugar como el que acabo de venir, Salvador Bahía, veo a las claras cosas que acá están completamente naturalizadas para mí porque yo soy de acá, ¿no? ¿Qué es lo que está naturalizado para mí? ¿Cómo me beneficio? Yo, por participar de un régimen, o sea, el mundo está naturalizado para los blancos, yo me beneficio de ese mundo. Acá lo tengo tan naturalizado que suelo no darme cuenta o me cuesta más darme cuenta. Cuando voy a Brasil, a un lugar como Salvador Bahía, me lo empiezan a marcar todo el tiempo, lo empiezo a notar. Bien, entonces, empiezo a notar cómo me beneficio, ¿se entiende? Y ahí genero una conciencia de mis privilegios, por decirlo de algún modo. Sí, 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 sí. Tuve un encuentro esta semana con un hombre heterosexual. Qué mal gusto. ¿Ah? Qué mal gusto. Hola. Hola. Y de cierta forma me di cuenta del mundo paralelo en el que viven. Perdón, del mundo paralelo. El mundo paralelo en el que viven con respecto al mundo en el que vive la feminista, el feminista, el queer, el no sé qué. Son dos mil. Sí, el maraca y la maraca. La maraca y el gay y todo. Y la reventada. Claro, es una cosa impresionante. Hola. ¿De qué ha impactado? Entonces, en ese minuto también me hace pensar qué tan conscientes están ellos de lo consciente que está uno, de las cosas que uno va a estar consciente porque me da la impresión que él está absolutamente en otro nivel de conciencia. Claro, totalmente. Sí, entiendo lo que va. Creo que el texto de Bittig, la lectura que hicimos la otra vez, estamos con las dudas. Vamos a cerrar el pensamiento heterosexual. Ustedes tenían unas, por decirlo de algún modo, una tarea, un deber que tenía que ver con la categoría de lesbiana. Y bueno, vamos a terminar con algunas dudas que venían de la lectura del texto y yo quería introducir, no se nace en mujer, por lo menos empezar a introducirlo. Entonces decía que me parece que una de las cosas que intenta plantear el texto de Bittig, en este punto en el que vos estás trayendo, tiene que ver con la creación de una subjetividad. O sea, ¿cómo se organiza un régimen? ¿Cómo se hace para que un régimen funcione? Y un régimen funciona justamente por algo que Foucault dice, que es lo siguiente, Foucault va a hablar de que el poder se cede. Que el poder se ceda no significa que la víctima, entre comillas, o el grupo oprimido, es responsable de su opresión. Pero lo que quiere decir es que internaliza la norma. La encarna y la internaliza. Si no, no puede funcionar. O sea, mira, ejemplo, ¿no? Un ejemplo que no es un ejemplo de cómo opera el poder. Sí, sí. Que no es un ejemplo necesariamente ni feminista ni nada. Somos 44 millones de personas allá afuera. Para controlar 44 millones de personas, la cantidad de aparato represivo que vos necesitarías es inmensa. Entonces, ponerle que hay un 20% de la población que forma parte del aparato represivo, igual te queda un número sorprendente de personas. Y todas esas personas se alzaran al mismo tiempo cada vez que el colectivo sube, el subte sube, se entiende. O sea, cada vez que no se puede comprar más el pan porque está, ¿cuánto está? Un kilo de pan, 30 pesos, 30 pesos, cualquier cosa, ¿no? O sea, en el país del trigo. Bueno, cada vez que pasan esas cosas, si hubiera una insurrección, sería incontrolable. Entonces, la manera que vos podés controlar ese sistema, todo ese grupo, toda esa población, la manera es que internalice una norma social de autocontrol. Bueno, funciona de la misma manera. Me parece que es ahí donde a mí me gusta poner el foco en la lectura de los textos de Bitik. Y por eso Bitik hace un llamamiento y ya lo empiezo a adelantar e introducir en No se nace mujer a la idea de que hay que fugar, de que somos esclavas, como eran los esclavos negros, las esclavas y los esclavos negros, y que lo que hay que hacer es fugar, hay que escaparse del fondo donde se produce la esclavitud. Esto no funciona sin la encarnadura de esa norma. Si no, no funciona. O sea, está ahí la heterosexualidad sana y selva porque quienes se tienen que desafiliar de la heterosexualidad no se desafilian, por decirlo de algún modo. Es ahí donde a mí me gusta poner el foco con respecto a esto de si nos interesa o no la conciencia de, pobrecito, a los hombres que tienen pena y todo eso, que yo supongo que ser varón es un bajón. A mí, personalmente, no se me ocurre nada peor que ser un hombre. Estoy franca. Lo único, si hay algo peor que ser mujer es ser varón. Es como, nada. Obviamente sería genial ser un bicho, no sé, una araña, un gato, ser un animalito. Lo único que puede ser peor que ser mujer, que ya es bastante una cagada a partir de la lectura de los textos, es que ser un hombre, o sea, no hay nada peor. Entonces, debe ser un bajón. Yo me imagino de ser un bajón estar todo el tiempo comparándose el tamaño de la verga, estar todo el tiempo viendo si culiás, no culiás, si me dís, cuánto me dís, cuál es el ancho de la espalda. Es todo un bajón. De todas maneras, como dice Judith Halberstam en este texto fundacional de las masculinidades no biopolíticamente asignadas al sexo varón, que es masculinidades femeninas, un texto ya clásico a esta altura del partido, la verdad es Jack Halberstam, en este momento era Judith Halberstam, lo que dice Halberstam en este texto es que en realidad eso es cierto y que muchas personas le preguntan acerca de la opresión de los varones, pero que no es un tema que realmente le interese porque son los varones quienes producen la mayor cantidad de destrucción de este mundo con respecto de todas las otras formas de vida. Entonces, ¿cómo se puede tener simpatía o empatía con respecto a una persona así? ¿Se entiende? Eso es lo que plantea Halberstam en el texto. Yo creo que tiene un poco de sentido. De todas maneras, entendamos que me da la sensación, digo, Bicic no está aquí para contestar a nuestras dudas, ¿no? Pero creo que cuando ella se refiere a la categoría de hombre, no está pensando necesariamente o la lectura que yo hago no es de un señor heterosexual, no está pensando sino en un señor heterosexual, ¿se entiende? O sea, no está pensando en cualquier cuerpo con pene o en cualquier cuerpo que se auto identifique y se auto perciba como varón, sino que está pensando en un tipo particular que es el en realidad es el dueño del fondo, es el dueño del... El cise heteropatriarca. Exactamente, lo que se conoce como el cise heteropatriarca blanco, que no es cualquiera. Que nunca vería ninguna otra edad. Exactamente, el cartonero Báez que ve el crimen de Alicia Muñiz, ese no es del todo, no participa del todo, participa más que la cartonera, pero de todas maneras no es del todo, ¿se entiende? O sea, ¿por qué? Justamente, porque es un hombre pobre, porque es cartonero, porque está estigmatizado por su color de piel, su condición social, la, 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 y así podemos seguir, ¿no? O sea, de todas maneras, el, el, el texto a lo que va es, o sea, el, el texto se da cuenta, o sea, o el texto da cuenta de quién es la madre borrego, por decirlo de una manera. Entonces, piensa, bueno, ¿cómo erosionamos esa plataforma? ¿Cómo erosionamos esa matriz de inteligibilidad? Dale, adelante. Más dudas. Más dudas. A ver. Ah, es algo que literalmente no entendía que se refería. ¿Anotaste la página? Ah. Solamente anoté lo que dice. Dale. Yo también. No, no puedo, porque por todo. Bueno, venga. La categoría de sexo es la categoría que una a las mujeres, porque no pueden ser concebidas de otra manera. Solo ellas son sexo, el sexo, y se las ha convertido en sexo. Bien. Esa última parte me parece... Se las ha convertido en sexo. O sea, no, es todo esto, solo ellas son sexo. Estoy tratando de encontrar, odio que no anotes el número de páginas. Quiero... En la categoría de sexo. Encontra, si podés, vea por ahí el número de páginas. ¿Qué número? El número de páginas. El número de páginas. Ah, están en cualquier capítulo. ¿Cómo? ¿Leíste todo el libro? ¿Leíste todo el libro? Está muy bien leer todo el libro. Para hoy es el pensamiento heterosexual. Solo es el capítulo. No, pero la 28 del pensamiento heterosexual. Claro, pero el libro. en cualquier cosa. No, no, Igual está bien. No sabía que había que leer. Me encanta la atención que me pregunten. yo también. El capítulo del pensamiento heterosexual. Está muy bien. Este capítulo que vos leíste se llama La categoría de sexo. Y esto es el primero, ¿no? Claro. Lo que había para hoy era el pensamiento heterosexual que da nombre a la compilación. No importa, no importa. Oye, no importa. No importa, no importa. Sirve, sirve igual, pero quiero decir, quizás haya cosas que no se entiendan del todo justamente porque dimos una vuelta por el otro lado. ¿Se entiende? Ah, claro. Lo primero de atrás, de atrás, de atrás, de atrás. Exactamente. Entonces, por eso puede ser que se complique. Ah, pero entonces ¿esto puedo resolverlo yo solo? No, 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 vamos a ir resolviendo. Si vienen bien estas dudas, vienen bien y las estamos relacionando con todos los textos. Estamos relacionando con el texto que quiero, o sea, con el que quiero adelantar y con el que había para hoy. Lo que sí, hoy no se va a nadie si no terminamos con esto de por qué las lesbianas no somos mujeres según lo que dice ahí el texto. ¿Y si es cierto o no? Bueno, ya viene esa pregunta. Ya lo hicieron eso, me imagino que lo pensaron y demás y que todo el mundo tiene una devolución para hacer. Dice así, ¿no? Vamos a leer un poquín más arriba. Yo lo marqué esta parte, pero empiezo un cachito más arriba. Las mujeres, vea, se dice en realidad, se puede decir que todas las mujeres, casadas o no, deben efectuar un servicio sexual forzoso, un servicio sexual que puede compararse al servicio militar y que puede durar, según el caso, un día, un año, 25 años o más. Algunas lesbianas y algunas religiosas escapan de él, pero son pocas, aunque vayan en aumento. Las mujeres son muy visibles como seres sexuales, pero como seres sociales son totalmente visibles, invisibles, y aún así deben hacerse lo más pequeñas posibles y deben siempre disculparte. Basta con leer las entrevistas a mujeres excepcionales en las revistas para ver que siempre se disculpan. E incluso en la actualidad los periódicos informan de que dos estudiantes y una mujer, dos abogados y una mujer, como el titular de Crónica, ¿se acuerdan del famoso titular de Crónica? De Crónica es un canal terrible en que tiene la Argentina y tiene la placa roja, la famosa placa roja y una vez pusieron una placa roja, un titular así tremendo que era y un boliviano. Lo pusieron. Bueno, es lo mismo, siempre hacen esto, dos estudiantes y una mujer. Bueno, entonces, tres viajeros y una mujer. La categoría del sexo es la categoría que una a las mujeres porque ellas no pueden ser concebidas por fuera de esta categoría. ¿Qué a una dentro de la heterosexualidad como régimen político a las mujeres el ser cuerpos sexuados? ¿Se refiere entonces al cuerpo sexual y al acto sexual? A la práctica sexual. A las dos cosas. A las dos cosas. Al cuerpo sexuado de acuerdo a la heterosexualidad como régimen político que debe entonces cumplir esa labor sexual para el varón. Claro, hacerle ir a como un ser sexual. Exactamente, de la que no puede fugar. Por eso, cuando vimos el encuentro anterior la heterosexualidad como régimen político y en ese capítulo se acuerdan que ella decía que la relación obligatoria entre hombre y mujer era una relación sexual. No puede haber otro tipo de relación. Siempre está esa tensión de dentro de la heterosexualidad como régimen político un cuerpo asignado a esta categoría y un cuerpo asignado a esa otra categoría la única relación que pueden tener es una relación obligatoriamente sexual. No pueden establecer otro tipo de lazo, vínculo, etc. Bueno, entonces, la categoría del sexo tiene que ver con que por eso está hablando las lesbianas que no cumplen un servicio sexual para el varón y las religiosas que son célibes entonces esas están fuera del régimen. A eso se refiere con la categoría del sexo porque Bitique está tomando ciertas categorías del orden del materialismo marxista para pensar el sexo para pensar el feminismo entonces va a pensar a las mujeres como una clase una clase quiere decir con intereses propios de clase pero le da una vuelta a eso entonces además de eso tienen una subjetividad portan una subjetividad que es lo que hace que se sostenga el régimen porque si no sería todo muy simple tomo conciencia en mi opresión y hago la revolución también eso es lo que dice en el capítulo que bueno sobre los efectos materiales de la ideología como no pensarlo como superestructural o fuera de las relaciones concretas sino como forjadores de esas relaciones concretas y sobre todo como expresión de la opresión claro en esa vuelta al materialismo que se ha dado en distintos lugares sí y que también la hace de ti esperate acabas de decir que esa subjetividad yo me imagino que se refiere a subjetividad mujer ah esa como ya subjetividad mujer que es algo que produce la heterosexualidad como régimen político y que no todos los cuerpos con vagina tienen no necesariamente tener una vagina te hace tener una subjetividad este es el planteo en VITIC o sea ser mujer para VITIC es ocupar una función social dentro de la estructura heterosexual que no es que te hace cómplice pero es donde se apoya el régimen entonces vos podés fugarla y podés retirar el cuerpo claro y justamente después viene no se nace mujer y dice una sociedad lesbiana asterisco demuestra que la separación de sexo es política y no natural después abajo dice asterisco a que se refiere con lesbiana dice en realidad perdón perdón que te interrumpa porque me acordé que tenía que leerte una cosita más de ahí perdón ahora volvemos y quiero buscar la paginita que estás mencionando pero fíjate lo que dice acá mismo categoría de sexo página 28 dice así la categoría de sexo es una categoría que termina la esclavitud de las mujeres y actúa de forma muy precisa por medio de una operación de reducción como en el caso de los esclavos negros tomando una parte por el todo una parte el color o el sexo por el cual tiene que pasar todo un grupo a mano como a través de un filtro porque VITIC toma parte de el pensamiento de la lucha de derechos antirracistas de la población negra para pensar el feminismo los negros no existen no existen los negros ¿qué son los negros? es un efecto de la blanquitud es un efecto de la opresión y además es lo que hay que explicitar exactamente el otro no está explicitado entonces ella de ahí se da cuenta y hace un análisis feminista de la opresión de las mujeres ¿qué es la mujer? la mujer no existe la mujer no es que sale de un árbol una mujer como la clorofila el agua no tiene esa categoría es una producción social una producción política de un régimen de la misma manera que los negros es una producción de los blancos que son como decía Kofi no se tienen que explicitar porque es la norma por eso vas y compras curitas color piel la curita color piel tiene mi color eso es el color de la piel lo otro es negro ¿se entiende? también vienen ejemplos ¿no? como la curita color piel vas y compras base color piel y la base color piel no es color es un color blanco ¿se entiende? entonces es la norma toma eso o sea al día de hoy hay gente que todavía esto no lo puede ver realmente no lo puede ver dice pero no pero si los negros son negros no, no son negros nosotros no vemos negros ¿por qué lo vemos negro? porque si no no hay un régimen que me beneficie a mí que soy blanca si no habría de hecho hay un montón de personas que no ven colores por ejemplo y esas personas tenemos el tupé de decirles altónicas por ejemplo en vez de pensar que hay grado de onda y que hace que entonces deberíamos decir percibo a tal persona o percibo tal cosa como tal otra que eso sería menos falaz que decir es bueno ahí entra la patología son las condiciones permanentes eso es lo que está diciendo la categoría mujer y termino hay que señalar que en lo referente al estado civil tanto el color como el sexo deben ser declarados o sea una pon raza sexo hoy en día en los formularios bueno Brasil justamente hola hola vos vas al sistema público de salud no sé cómo serán en privado supongo que también y en la planilla que tenés edad sexo ¿por? ¿branco? ¿en la planilla de atención médica? bueno en la planilla de atención médica el día de hoy tenés masculino femenino hombre mujer en la planilla en el documento de identidad y en todo lo que tengas a registrar y vos no te compras un pasaje de avión si no haces esa declaración y a nadie le parece ridículo ni extraño ni que no habría que contestarlo digo una mamá y lo contesta y piensa bueno el mundo es así y pronto bueno entonces dice sin embargo gracias a la abolición de la esclavitud la declaración del color se considera ahora una discriminación pero esto no ocurre en el caso de la declaración del sexo algo que ni siquiera las mujeres han pensado en abolir y yo me digo ¿a qué esperamos? bien ahora sí vamos a la otra ¿te acuerdas la página de qué texto era? de no se nace mujer bien que se lo vamos a ver la próxima pero dale no quiero que te quedes con dudas así que las podemos ver y está bueno empezar por las dudas dice una sociedad lesbiana pero sabemos en qué página te odio que no marcas las cartas en algún minuto lo pensé pero dije ya no marqué ninguna de las de atrás ya era ya en algún momento hace no sé no sé si en en sus lenguas originales el juego de palabras vale o no pero hace referencia a este no nacer mujer como quien diría que ningún varón nace marido a ver explícalo una persona sin sexo femenino al nacer pasa de niña a señorita cuando menstrua por primera vez y cuando se casa por iglesia se la declara mujer mujer de un marido lo que se hace mujer es tener un marido en ese contexto decir que no se nace mujer sino que es una construcción de esa sociedad heterosexual sería lo mismo que decir que no se nace hombre sino que o que no se nace marido sino que se llega a ser marido a través de esa institución heterosexual es esa lógica la que ella está usando lo que pasa es que esa lógica beneficia a unos y perjudica a otros en realidad yo siempre leía a Vitic dentro de la lo que se conoce como la tesis del poder productivo de Foucault para mí Vitic sigue siendo una Foucaultiana yo no puedo probar que lo leyó son casi concomitantes la la historia de la sexualidad de Foucault el primer tomo si mal no recuerdo es del 76 y estos textos empiezan en el 78 o sea es probable que los haya leído ¿qué es lo que dice la tesis ¿cuál es la tesis del poder productivo de Foucault? hay gente que la llama poder positivo que a mí no me gusta porque positivo porque es bueno tiene como esa característica la tesis del poder productivo de Foucault es que creo que otras veces los había mostrado que si por ejemplo yo tengo el poder este es el poder como Heeman yo tengo el poder entonces viene el poder y acá hay un individuo el poder aplasta al individuo levanto el poder tengo un individuo libre Foucault va a decir que no que eso no funciona así que lo que hace el poder es producir este cuerpo como un sujeto esa es la tesis propia entonces Vitic se da cuenta que en la heterosexualidad como régimen político ¿qué hace? produce los cuerpos ¿cómo qué los produce? los produce como varones y mujeres pero además es una cosa más no es que los produce como varones y mujeres y ya todas contentas porque podríamos decir bueno juguemos a la arbitrariedad digo todo el tiempo jugamos a la arbitrariedad el lenguaje es súper arbitrario y no necesariamente no necesariamente lo digo que no lo haga pero no necesariamente produce relaciones apriorísticamente de dominación no necesariamente su arbitrariedad por lo menos no le decimos árbol al árbol le podríamos decir pancho al árbol le decimos árbol y decirle árbol a ese cosito que nos imaginamos en la cabeza no necesariamente produce una no necesariamente repito no es que no lo haga produce una relación de dominación entonces la arbitrariedad del signo lingüístico no produce de por sí ¿se entiende? una dominación ahora bien ¿qué es lo que descubre Vitic? que cuando la heterosexualidad como régimen político produce los cuerpos como varones y mujeres produce a unos como beneficiarios del régimen y a otros como perjudicados del régimen y es la vuelta de tuerca que le da que a Foucault no la ve ni cuadrada ¿por qué no la ve ni cuadrada? y porque el señor participa de los beneficios hay que decirlo igual yo lo quiero mucho ¿no? pero bueno hay una hay una razón por la cual no se da cuenta y una de las razones es que digo la misma razón por la cual yo me doy cuenta cuando vivo acá en Buenos Aires que yo también participo del régimen soy blanca me va muy bien como blanca ¿se entiende? bueno y eso que no sos tan blanca hay muchas más como vengan hay lugares donde no son las ideas blancas claro no, mira y dice no, vos no sos blanca claro y hay gente antirracista rubia de ojos azules dueña de los medios de producción y que tiene tu pés y es antirracista pero bueno cada quien se dice como quiere ¿no? ya se sabe entonces bueno en fin ¿a qué venía esto? tu pregunta ah, tu pregunta entonces sí está bien lo que plantea Pao va por ese lado efectivamente lo que te hace mujer es lo mismo que te hace varón dentro de la heterosexualidad como régimen político lo que pasa es que ella está haciendo un llamamiento está pensando una teoría política de liberación no de todos los cuerpos está pensando las mujeres específicamente ¿y por qué está pensando? ¿por qué les parece a ustedes que está pensando las mujeres? ¿qué buena? ¿por qué está pensando las mujeres? que ella sufre todo eso yo tengo una hipótesis no la puedo comprobar porque la tenemos que traer a la vida ¿no? mi hipótesis es que está pensando en las mujeres porque hay que desafiliarse del régimen es decir que en ese proceso de producción ese proceso lo que podríamos decir así como las teorías negras hablan de procesos de racialización podemos pensar procesos de feminización o procesos de mujerización ¿no? o sea ese proceso debe ser creada como una mujer es menester desafiliarse para que el régimen caiga porque digamos son quienes quienes no tienen que perder o sea son las que son las que tienen todo o sea la mujer es la que al desafiliarse digo son quienes quienes tienen para ganar desafiliándose de ese régimen en realidad yo lo pienso yo no sé en términos de ganar o perder porque se pierde más de lo que se gana desafiliándose esa es la realidad a Mara Botana le va mejor que a cualquiera de las que estamos acá ahí vamos lo cierto es que sin Mara Botana el régimen no se sostiene o sea el régimen se sostiene por la Mara Botana por la subjetividad Mara Botana entonces lo que está haciendo es un llamamiento a esa subjetividad de cómo hacer para que esas personas no sostengan el régimen o sea escapen fuguen digo sin los esclavos no hay campos punto hay que hay que fugar de ahí por eso ya se hace todo el tiempo la metáfora todo el tiempo lo van a ver en el texto que todo el tiempo hace la metáfora de somos esclavos somos como esclavos negros somos como esclavos negros todavía no hemos logrado fugar de la esclavitud ¿qué vas a preguntar? no te iba a decir o sea de todas maneras el hecho de salir o no de la heterosexualidad o heteronormatividad tampoco solucionaría de base el problema de base no está en eso si bien es cierto eso es una es una cara visible sino un tema de la necesidad de poder dominar o sea tendríamos otro sistema con otro nombre y en vez de tener dos géneros tendríamos tres o cuatro o diez si querés para elegir y todos serían dominados dentro de la heteronormatividad todos los géneros son dominados por el mismo sistema capitalista todos son objetos bueno hay varias cosas que quiero decir al respecto algunos más otros menos la primera es que lo primero que estamos haciendo son lecturas sobre BITIC entonces como no sé qué es lo que hay que hacer bien con lo que está ahí afuera en principio lo que estamos haciendo es entender BITIC entonces ella o en mi lectura de los textos de BITIC va diciendo esto por un lado por el otro ella fíjate que ella nunca va a hablar de heteronormatividad y yo creo que tiene un punto tiene un motivo para no hablar no es que ella habla de norma social y después dice la norma social heterosexual entonces por qué no se le ocurre heteronormatividad y no se le ocurre heteronormatividad porque realmente quiere molestar ¿quién tiene prendido el whatsapp y me lo apaga? gracias saca el sonidito porque quiere quiere molestar a los heterosexuales porque si no parece que la heteronorma es una cosa que hacen no sé como la heteronorma hay heterosexuales que son buenos ¿viste? como los heterosexuales entonces puedo decir bueno no pero yo soy blanca pero tengo conciencia del racismo yo soy antirracista ahí me puse una remera voy a mostrar mi remera antirracista entonces claro entonces ven yo tengo esta remera claro ¿entiendes? entonces puedo decir la heteronorma funciona así como yo tengo mi remera antirracista entonces no ella dice heterosexualidad porque los heterosexuales se benefician del régimen y la realidad es que no importa cuán heteronormativa sea una persona no heterosexual siempre está un paldaño más abajo que una persona heteronormativa heterosexual ¿se entiende lo que quiero decir? no importa cuán heteronormativa sea una lesbiana es una lesbiana no es marugotana entonces por eso ya dice heterosexualidad como régimen político la más marugotana de las tortas sigue siendo torta no es marugotana es una degradación con respecto a este ideal regulatorio por eso ya dice heterosexualidad como régimen político no entiendo digamos la torta es heterosexual pero que hay es heterosexual hoy sí en 1978 que es donde estaba este texto no 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 era yo te puedo asegurar que no en 1978 no en 1978 las lesbianas feministas estaban lejos de ser heterosexuales en los 70 se producían textos impensables hoy como feminismo radical producía textos como suprimamos la niñez de Jula McFarestone donde una chica de 23 años lesbiana judía ortodoxa venida del riñón del poderismo ortodoxo dice cosas como que no sé que parir es una aberración y que es como cagar calabazas a ver si lo decís hoy en el encuentro de mujeres a ver que te pasa vamos alguna que vaya a decirlo cosas por el estilo entonces el feminismo radical estaba en otra cosa Gayle Rubin y Pat Califia habían formado Samoa que era el primer grupo sadomasoquista de lesbianas estaban en otra estaban en otra no estaban pidiendo matrimonio no estaban pidiendo matrimonio no estaban pidiendo inseminación artificial de hijos no estaban pidiendo otras cosas 1978 este texto la heterosexualidad como régimen político en términos de lo que dice Bitik sería una manera de funcionar dentro de la heterosexualidad entonces para Bitik y ahí ya no me dejo la pregunta que era para hoy porque ella va a decir no tenemos por qué estar de acuerdo con Bitik lo que digo es que para no estar de acuerdo con Bitik hay que entender qué dijo eso es lo que estoy tratando de hacer yo no sé no más claro imposible que no estaría funcionando pero por qué ella va a decir que las lesbianas no son mujeres claro que están dentro de la heterosexualidad como régimen político pero no forman parte de esto que acabamos de leer no tienen una relación forzada con los hombres no le dan sexo a los hombres no dependen de los hombres económicamente no producen no producen un vínculo con los varones ¿se entiende? eso es lo que por eso están fuera del régimen entonces justo iba a hacer una pregunta al respecto en el momento de cuando ya no hay una cuando habla de la indiana se refiere a esa mujer que no tiene una relación directamente sexual con el varón estamos hablando de yo también pensaba en la heterosexualidad como régimen político como en todo como en un sistema más allá de la relación sexual pensando en una lesbiana que trabaje que paga sus impuestos que no se quita ta 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 ahí igual está sí pero no le tiene que chupar la pija al hombre no se va a casar con un varón no le va a producir hijos o sea eso es esa es no está aportando a la reproducción de la relación obligatoria entre esas dos categorías si la familia es la base de la sociedad le está sacando un ladrillito un ladrillote le está sacando una de las patas de la mesa si la mesa tiene cuatro patas va a le sacar una pum se cae lo que hace la lesbiana es retirarle una pata o sea en este caso igual insisto chicas no tenemos por qué coincidir con lo que dice Biti lo que pasa es que esto es lo que dice lo que dice es que si la lesbiana como vuelvo a decir porque lo hiciste espectacular no reproduce la relación obligatoria entre las categorías hombre y mujer no reproduce la relación obligatoria ¿cuál era la relación forzosa obligatoria? la sexual exactamente las lebianas no están interesadas que no tiene que ver perdón que no tiene que ver solo con cojérselo o que por ejemplo quien cobra por sexo no está reproduciendo su relación obligatoria entre la categoría hombre y mujer Biti que es abolicionista mal que no estés ¿ah sí? sí es que abolicionista ay que suerte que no sabes eso que suerte ni lo voy a que suerte seguí viviendo ahí seguí viviendo ahí en ese mundo maravilloso ah no seguí viviendo sí sí de todas maneras en este digo lo que tiene interesante lo que a mí me resulta interesante el pensamiento de Biti que es que tiene mucha tela para cortar y para traer para otros lados digo justamente porque lo que acabas de decir se puede extraer perfectamente el pensamiento de Biti sí yo pensé que se derivaría de alguna manera no tiene textos antipornografía por ejemplo igual bueno yo empiezo hablando en el capítulo y hablaré cómo la pornografía significa digo le pone estos signos en el término de lo que está hablando la opresión de las mujeres está mal dicho es abolicionista porque el abolicionismo es una categoría proxeneta creada recientemente digo es un cierto tipo de feminismo occidental blanco judeocristiano y académico que se beneficia y vive por las mujeres digo no existe en la época donde existe Biti no existe lo que pasa es que Biti no está de acuerdo con la pornografía son otras feministas radicales un poquito posterior Gayle Rubio y Pat Califia ese grupete que sí está de acuerdo con y que hace una teoría o trata de establecer una teoría del trabajo sexual y de los diferentes tipos de trabajo sexual o sea el abolicionismo es muy relativamente reciente preciado pero que sí está de acuerdo ¿cómo? preciado sí está de acuerdo con todo el tema yo no sé si preciado se considera a sí mismo feminista yo soy franca no, no, no con la prostitución o con la prostitución pero bueno perdón perdón ¿se entiende entonces este punto? volvamos entonces a lo de por qué las lesbianas no son mujeres que eso es con lo que cierra es lo que tenían que hacer para hoy es con lo que cierra el capítulo de la heterosexualidad como régimen político ¿no? o sea ella va a decir que las lesbianas no son mujeres justamente porque no participan del régimen ¿en qué? en nada no efectivamente y hago un paréntesis toda la producción de ficción de Bittig está orientada a crear una semiosis o sea crear una semiótica en el sentido de producir literatura producir imágenes que piense en un mundo de Amazonas y ella hace un relato mítico va a ese mundo reescribe la mitología y la mixtura con elementos contemporáneos para pensar un mundo de lesbianas un mundo de lesbianas que en realidad son un mundo sin género porque esas lesbianas son bien raras no son cualquier lesbianas ¿entiendes? son las lesbianas de ¿no son las telework? no para nada para nada para nada o sea son bien bien raras entonces ella está tratando de generar ese mundo ahora no es que ninguna trabaja ninguna tiene que lidiar por eso yo decía traten de conseguir esa película a ver si las más avesadas en el arte del piratanding la chica The Girl porque ahí van a ver como ella muestra que en realidad la lesbiana la lesbiana de Vity si tiene que lidiar con el machirulo pero el machirulo no la posee del todo porque entre la lesbiana y el machirulo no está esa relación obligatoria porque la lesbiana no le interesa al hombre ya fungó no lo quiere no organiza no organiza su mundo alrededor de él no lo reproduce no le lava la ropa no le cocina no le pare hijos no coge con él claro no lo reproduce no lo reproduce no lo reproduce que no es lo mismo que no le entra a esa estructura de reproducción para nada está en otra cosa que después quizás tenga un patrón varón puede ser y también y eso es lo que están los textos de ficción por supuesto es un feminismo utópico hay mucha gente que habla de ese feminismo utópico en Vity podemos estar más o menos de acuerdo con esas categorías que es un rasgo en realidad es un rasgo epocal del feminismo de los 70 muy utopista es un rasgo epocal los 70 son así cualquier texto cualquier casi cualquier teoría o literaturas producidas en los 70 tienen este rasgo estamos en el mundo de parecía que se lograba ¿se entiende? no quiero decir parecía que la revolución se daba un paso es un rasgo epocal hoy se puede ver como nostalgioso pero la verdad es que eso funcionaba en ese momento entonces efectivamente la lesbiana de Vity tiene que lidiar con un mundo de hombres y por eso decía no sé cuánto gana en el sentido de bueno tiene su problemática pero construye otras redes construye otras redes con otras fugadas como miren vengo de Brasil entonces estoy muy con la cosa vengo de Salvador Bahía entonces estoy muy con la cosa negra porque me encanta porque ahí aprendo de las feministas negras acá en Buenos Aires se usa Buenos Aires Argentina se usa la palabra quilombo y nadie le molesta usar la palabra quilombo vos sabés lo que es la palabra quilombo claro ¿qué es la palabra quilombo? vea contá en la casa donde se circulaba en un cubillo de la casa del señor y construyeron quilombo que era un caso de resistencia negra exactamente entonces ¿por qué le decimos quilombo? porque es la casa de la resistencia negra se le dice al lío al lío al descontículo al descontrol se le dice quilombo y quilombo históricamente digo hay otra lectura malintencionada que ahora vamos a ir a esa pero hay una lectura histórica que es una red de contención formada para y por los esclavos para no ser más esclavos a eso le decimos tiene un orden peyorativo tiene un significado peyorativo ¿se entiende? bueno eso está en el pensamiento de Bittig en el pensamiento de Bittig está esa idea de si todas fugamos nos construimos un mundo nos construimos nuestro propio quilombo nuestro quilombo de esclavas de esclavas fugadas se puede hacer eso decía que tiene otra lectura porque hay quienes hay quienes leen el quilombo histórico el quilombo negro como la manera de que los señores dueños de tierra no se tengan que hacer cargo de los costos de tener un esclavo que ya no puede producir un esclavo viejo que ya no puede ya no puede sostener la producción al ritmo de los otros entonces lo deja fugar digo se puede hacer esa lectura pero bueno a lo que voy eso también está en el pensamiento de Bittig si todas fugamos no podemos construir un mundo de redes entre nosotras donde vamos a poder funcionar fugadas no es que nunca nos vamos a topar con un macho que nos quiera oprimir es que no no estamos reproducimos por un lado no reproducimos pero el otro lado estamos fugadas si después te lo tenés que topar pero te lo topás de otro lugar no estás viviendo con él no organizás tu estructura de vida todo tu sistema en función de eso de ahí se desprenden por eso yo decía una de las cosas que más interesantes tienen Bittig para mí y el pensamiento heterosexual todos los textos es la cantidad de cosas que podemos pensar para generar nuestras propias teorías hoy que es lo que ustedes están haciendo con sus interrogantes o sea nuestras propias ideas hoy que es lo que trae Romy que yo siempre te digo igual yo te vuelvo al texto porque me parece que es lo que hay que hacer volver al texto para después pero está perfecto eso que vos estás haciendo es lo que hay que hacer que es como generar tu propio pensamiento a partir de la lectura del texto que justamente o sea para ver los fracasos o los logros o que se consiguió o que no como función pero eso es lo que estaría diciendo no es que una lesbiana no está dentro del régimen heterosexual en el sentido de que vive en una isla en la isla bonita de la lesbiana eso está en la producción de ficción de Bittig ahora una lesbiana no reproduce el régimen entonces le sacamos una pata al régimen y el régimen se va a caer hay una parte que dice no me pregunto un mejor te odio sigo odiando dice el sujeto designado paréntesis lesbiana no es mujer ni económica ni política eso está al final ideológicamente habla de esta lesbiana como de la lesbiana mítica no esa no es mítica porque me refiero por ejemplo económica o sea es como una lesbiana ideal no porque no depende económicamente de un jabón no la mantiene un hombre tiene que trabajar para los hombres eso me estás queriendo igual capaz hoy no nos parece tan raro eso pero en el 75 no era lo mismo que te mantenga alguien o que no no pero no tiene que ver solo con cero no mantenida tiene que ver con la posibilidad de producir a ver producir tu propio generar tu propio empleo generar tu propio trabajo tus propias maneras de vivir si ya sabemos que después le vendemos unos servicios por ejemplo yo armo una cooperativa de no sé por ejemplo yo tengo una alumna que forma parte de una cooperativa de masajistas personas ciegas personas ciegas que hacen masajes ya sabemos que igual tienen que vivir en el mundo capacitista o sea sus servicios se los venden a personas que no son ciegas ahora organizaron su forma de subsistencia ¿se entiende? o sea no dependen del mundo capacitista de quienes vemos para vivir en el sentido de una relación vertical con un patrón ¿se entiende? bueno eso es lo que está diciendo o sea no la mantiene un hombre no es la señora de fulanito de tal ella sale y busca su trabajo y quizás se lo dan otras lesbianas quizás son otras lesbianas las que la ayudan a sostenerse y mantenerse mal que mal eso al día de la fecha funciona mal que mal con todas las problemáticas que tiene el mundo lesbiano ¿se da siempre o se da en cierto un tipo de lesbios? ¿cuándo? hoy porque por ejemplo ahora porque por ejemplo pienso en las lesbianas que tienen matrimonio que tienen como estar bien en la sociedad ¿sabes? entonces si están si necesitan tanto de eso me pregunto que tienen tanto de lo otro de esta cosa que se da igual la culpa nunca la tiene el chancho sino el que le da de comer eso siempre hay que recordar uno puede acceder a través del matrimonio entonces mientras la condición no sea igualitaria para quien se casa y quien no se casa es difícil echarle la culpa a quien se casa de acceder a sus derechos yo creo que mira yo no coincido con la pena en una cosa como de culpar a alguien solamente como de entender Occidente explota un deseo Occidente explota miren hay una pregunta hay una pregunta que en realidad guía mi debate guía mi lectura de Bittic y guía casi todas mis lecturas que es una pregunta que se hace de la Guatier se la hace Spinoza se la hace Wilhelm Reich se la hace Foucault se la hace de Lessiguatari que es por qué la gente lucha por su propia presión activamente lucha lucha por ser más oprimida no importa lo que veamos a primera vista está luchando por ser más oprimida esa es la pregunta ¿a lo largo de la historia? eso es a lo largo de la historia porque es una pregunta que se la hace de la Guatier en el discurso de la servidumbre voluntaria es una pregunta que se la hace Spinoza en el 1600 es una pregunta que vuelve con Wilhelm Reich después de la segunda guerra mundial y va reapareciendo y debe haber muchos más filósofos que la tienen y que yo desconozco por mencionarte quienes yo conozco que se hacen de una manera u otra esta pregunta igual eso en general cuando vos decís que la gente lucha para poder estar más oprimida es en general ¿no? sí, es en general a mí se me enseñó así se me enseñó que el mundo estaba polarizado entre personas oprimidas y personas digamos opresoras ¿dónde te vas a poner vos? ¿cuál va a ser tu decisión? ni bueno ni malo ¿cuál va a ser tu estructura acá? ¿vas a oprimir o te vas a dejar oprimir? ¿vas a manejar o te vas a dejar ser manejado? y yo muchas veces pensaba yo ¿pero por qué seguir pensando que las cosas tienen que ser así manejar manejado? ¿por qué no ser libre si cada uno lo que quiera ¿cuál es mi necesidad de manejar a otros o que me manejan? porque cuando somos libres porque desde estas posturas la libertad no es algo dado es algo a construir no está dado no nacemos libres por naturaleza eso es lo que va a decir Spinoza entonces hay que construirlo entonces Occidente estimula un deseo estimula muchos deseos pero hay un deseo en particular que estimula que es el deseo de igualdad y el deseo de igualdad es un deseo terrible que produce una cantidad de de tragedias impresionantes entre las tragedias ¿por qué? ¿igual es a quién? esa es la pregunta ¿entendés? o sea si el deseo es la igualdad bueno ¿a quién? ¿igual es a quién? entonces esta es una de las problemáticas del deseo de igualdad que es un deseo de lo que yo llamo los deseos de la buena conciencia los deseos de la buena conciencia son los más difíciles de atacar porque son deseos de la buena conciencia ¿entendés? entonces es difícil decirle a alguien bueno usted no quiere ser igual le va a ir mal si quiere ser igual ¿se entiende? entonces son deseos que tienen que ver con cosas como derechos entonces es complicado atacar ese lugar ese flanco es muy complicado golpear a alguien por lo que se te viene lo que se te viene encima cuando vos decís che por ahí no es y lo que produce en las otras personas que están haciendo esa lucha pero tiene que ver con eso con la estimulación de un deseo que tiene que ver con un deseo de igualdad y que tiene que ver con producir grupos humanos que luchen por su propia opresión luchen por ser oprimidas básicamente por eso la gente va y pide trabajo no pide la abolición del trabajo pide trabajo bueno eso es clarísimo la otra vez se lo dije hasta en la etimología de la palabra trabajo es un desastre o sea trabajo que viene de tripalium que es un método de tortura esclavo no es cualquier método porque a un ladrón no le hacen tripalium lo crucifican los romanos si sos un ladrón crucifixión si sos un esclavo tripalium entonces ¿tienes palos? sí tiene que ver con eso y tiene que ver con el desmembramiento igual lo podemos usar para no mandar fruta histórica pero sí bueno a partir de como que las leidianas todavía no son como que las leidianas no son una posición si sos leidiana no depende de un nombre y así no como puede ser heterosexual pero no sos mujer ¿en BITIC? no sí no hoy no sé fue lo que yo sé sí hoy todo está todo mal perdimos la guerra perdimos la guerra hoy tenemos como decía Romy que yo creo igual lo decía por otro lado pero me parece yo coincido tenemos leidianas heterosexuales pero no porque no porque tienen que trabajar en una oficina sino porque quieren ser heterosexuales después yo estoy una reivindicación es textual que me estás diciendo ese es tu discurso una reivindicación y entonces para sos una entretia o sos leidiana o sos mujer si sos mujer vos tenés que estar con un hombre y vos tenés que hacer las cosas que corresponden o tenés que tener o quizá no tenés que estar con un hombre pero tenés que producir una suerte de categorías que son las propias de la heterosexualidad como régimen político como por ejemplo cierto éxito social una familia nuclear monogamia o vínculos de parentescos organizados a partir de una monogamia que puede ser más o menos fluctuante pero que sigue de digo siguen ciertos órdenes entonces lo que nos encontramos allá afuera es una gran cantidad de lesbofeministas mujeres o sea se han creado nuevas categorías estas ya no aplican pero igual como si la mujer sería la posesión del hombre y sería la esclava del hombre si sos leidiana no sos esclava de un hombre si podés ser esclava de un hombre vuelvo vuelvo a la idea en la actualidad pero esta es mi lectura ¿no? o sea lo que vemos con BITIC es que ser mujer es una cierta estructura social eso cuando lean no se nace mujer verán que ser que una de las cosas que va a decir BITIC en este texto es que en realidad ser mujer es realizar ciertas cosas que son cosas que tienen que ver con el ser mujer casarse tener hijos en fin un orden social que también te dan una inteligencia social que te dan una inteligencia social ciertamente entonces lo que tenemos hoy en día es una categoría lesbiana que no tiene ninguna diferencia con la categoría mujer esto en el 78 era impensable no, si igual como me he puesto un toque diferenciar eso para mí que sí obvio son muy heterosexuales pero ahí está diciendo que la categoría de sexo no es diferenciada de la heterosexualidad y eso también era una de mis dudas como la categoría de sexo en BITIC es una producción de la heterosexualidad efectivamente es una producción pero no son las mismas cosas como si son dos cosas distintas como no sé yo la heterosexualidad produce el sexo sí 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 pero puede ser si sos lesbiana como no sos mujer pero puede ser heterosexual igual porque si no nos están sirviendo hacia un nombre ¿me entendés? vamos de nuevo en BITIC no 1978 no estos textos no la lesbiana es una línea de fuga con respecto a la heterosexualidad como régimen político ¿por qué? porque no reproduce ni participa del régimen 1978 si les hace mucho lío en la cabeza quedémonos hasta ahí ¿por qué no es? bueno porque eso lo van a ver con una no nace mujer ella va a decir que rechazar ser mujer no significa ser hombre dice significa rechazar ser hombre y ser mujer y después explica que en realidad mujer significa realizar ciertas cosas que son forman parte del ser mujer casarse tener hijos vivir con un hombre producir para un hombre reproducirse bla 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 eso te hace mujer y forma parte de la heterosexualidad como régimen político no podés con un hombre hacer otra cosa no podés tener un taller mecánico con un hombre por ejemplo para eso existe el débito conyugal claro lo firmás bueno ahora también existe pero a eso voy y desde ahí lo pueden pensar el débito conyugal no es hoy solo una cosa que tienen que hacer las mujeres en un matrimonio heterosexual las mujeres en un matrimonio lesbiano también tienen débito conyugal es la misma puta ley yo estoy esperando ansiosamente los juicios porque como todo el mundo lésbico sabe están los famosos enfriamientos de cama lésbico yo quiero ver los juicios quiero ver los juicios porque ¿qué tal? o sea históricamente en el lesbianismo hay algo que se llama el enfriamiento de la cama donde la lesbiana terminamos siendo como mejores amigas que no cogen y hay parejas larguísimas de lesbiana que siguen juntas mejores amigas toda la vida y no tienen sexo bueno a ver cuando esté firmado el contratito vos te podés separar y quedarte con plata ¿cómo es lo del débito? la obligación donde nunca vas a firmar eso dentro del matrimonio ¿cómo es? la obligación de tener sexo dentro del matrimonio no sé si vieron que ahora estos días el papa sacó y todo ¿no? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? afloja los requisitos para dar la anulidad de un matrimonio consagrado un sacramiento ¿no? ni lo puedo pronunciar sacramiento con jamón y queso sacramiento una de las obligaciones del matrimonio tal como la iglesia lo entiende cuando los declara marido y mujer que es la obligación y una de esas obligaciones es aparearse el parir y reproducirse ¿no? ese mandato de unidos y reproducidos y multiplicados porque es una obligación matrimonial es parte de ese paquete que la iglesia o el estado abrochan puedo hacer un pequeño paréntesis de lo que estoy diciendo yo hace un tiempo encontré un montón de artículos de asociación argentina de sexualidad no sé qué la 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 y era creo que del 80 o del 81 y proponía un grupo de gente muy felizmente considerar como una patología de parejas digamos el matrimonio no consumado entonces ahí lo categorizaban entonces era ya le ponían una categoría médica se llamaba MNC matrimonio no consumado y era parejas que después de ponerle claro era una cosa así como cuatro meses que no habían logrado una penetración prolongada por más de dos minutos bueno pero una cosa Kofi te podés divorciar si no se consuma el matrimonio y divorciar digo ustedes porque viven en un mundo va de la mano con los médicos muy sorprendente sí porque como dice Foucault la afiliación siempre es psiquiátrico jurídica o sea van juntos son dos grupos que van juntos ahora el tema del divorcio no es corto mano corto fierro no se más tu amiga en el divorcio hay guita para todo el mundo alguien se le extrae entonces no es simplemente un divorcio no es simplemente bueno Pela no voy a ser más tu amiga adiós con la manito así y hago así y ya está y no te saludaré la próxima vez que te vea no divorcio hay guita por medio el problema de consumar o no consumar un matrimonio que es más es como decirlo bueno es más común de lo que a simple vista parece digo más resulta hay más gente hay más gente de lo que una parece yo lo que digo es estas categorías que son categorías heterosexuales van a empezar a generar digo nos metimos de lleno en el delirio heterosexual y las maneras de organizar su mundo y ahora vamos a ver yo estoy esperando yo que soy una desagradable perversita estoy esperando ansiosa detrás de las pantallas de facebook toda la cantidad de mierda que esto va a dar comiendo el pochoclo este prácticamente porque esto va a dar digo si consumar el matrimonio implica penetración ¿cómo será? ¿cuántos deditos te meto? ¿por cuántos días? ¿por cuántos minutos? ¿por cuántos minutos? el dildo ¿cómo serán los divorcios? ¿entendés? o sea yo estoy maravillada quiero ver qué va a pasar me va a encantar verlo digo porque puesto que el mundo se fue como dice la filósofa violencia arriba irremediablemente al carajo yo he decidido tomármelo a risa digo puesto que el proyecto político de mi tic que era muy divertido no se está consumando o el matrimonio heterosexual con causal de divorcio yo me propongo cagarme de la risa un poquito entonces bueno estoy acá del otro lado esperando chistosamente decime ¿y qué hay con las organizaciones como violencia sexual un poco encapuchadas no contestan al régimen heterosexual y organizan otras maneras y no hay las vianas que no sean heterosexuales preguntales cuando los encuentres les preguntás pero es una manera de contestar ¿a qué? al régimen casi cualquier forma de organización alternativa es una manera de contestar ¿y qué? ¿va más que el manifiesto? ¿hay quienes ahí lo hagan lo resistan y lo plantar en fila tu pregunta más concretamente ¿a qué te referes? claro ¿qué sería no consumar? si no se casa si no no en principio no se casa si no tienen hijos si no tienen hombres hay algo de lo de moneducto todavía claro que hay hay en todas partes pero hay un montón de lugares que no tienen que ver con estos manifiestos desde lo que podemos conocer hay un montón de formas de organización alternativa lo que pasa es que no necesariamente tienen la potencia de la que estamos hablando acá es decir le sacamos la pata de la mesa y que se caiga todo porque está todo bastante igual yo no sé si le sacamos la pata de la mesa y se cae todo a mí me gusta Bitik lo vuelvo a decir me gusta Bitik porque Bitik es tan incompleta es tan original y tan incompleta que casi te permite expandirte en miles de direcciones ¿se entiende? y pensar tu propio juego es eso las buenas noticias son que pese a todos los esfuerzos que hace occidente de organizar el mundo heterosexualmente hay muchos mundos que no están organizados heterosexualmente solo que no tenemos la mayor parte de los mundos están organizados heterosexualmente solo que no son inteligibles para nuestras maneras de ver el mundo heterosexualmente porque como decía Romi decía hace un ratito a mí me enseñaron tal y cual cosa bueno no tenemos otra manera o hay que construirla digo se puede no es que no se puede si no no estaríamos acá pero es difícil ver otros mundos pero te vas te vas a los mundos no occidentales y ya empiezan a aparecer otros modos yo no sé si son mejores no estoy diciendo que sean mejores claramente no funciona con la heterosexualidad como régimen político que es un fenómeno occidental un fenómeno occidental y bastante tiene bastante poco tiempo ¿y qué dice como el psicoanálisis con la entrada en la cara que comenta todo este binomio de hombre y mujer sigue operando aún con la misma etiqueta con el mismo el psicoanálisis el psicoanálisis y yo creo que sí que no hay que psicoanálisis bueno me preguntas a mí no hay que psicoanalizarse hace mal psicoanalizarse además de que te sacan plata hace mucho mal no vas a generar grandes modificaciones justamente porque tiene un paradigma que parte de eso por eso lo denunciamos de hecho lo que dice Bittig es que pone ubica a las lesbianas y los gays en ciertas estructuras que pone de antemano la naturaleza psicoanalítica entonces siempre van a estar siempre van a estar como patologizados de alguna manera porque los ubican esas estructuras que son las de psicoanálisis de que algo que no se resolvió en un complejo que no se resolvió algo problemático algo necesariamente problemático y sufrible y padecible algo que no está maduro hablemos en como hablemos en bajémoslo a tierra Freud tiene una teoría del orgasmo hay un orgasmo vaginal y un orgasmo clitoridiano porque no es que Freud es boludo y no se da cuenta que las nenas se masturban digo de boludo no tiene un pelo entonces digo hasta vivía con una tenía una hijita así que en algún momento se dio cuenta que las nenas se tocan bien entonces ahí él realiza una teoría de que hay un orgasmo clitoridiano pero el orgasmo de la mujer madura sexualmente es el vaginal entonces vos tenés que traspasar no sé cómo hacés porque no hay terminaciones nerviosas pero bueno en el delirio freudiano vos traspasás el orgasmo del clítoris a la vagina ¿para qué? para que se consuma el patrimonio justamente tengas un supuesto feliz orgasmo vaginal bueno entonces una mujer dependa de la penetración de otra persona de otra persona no de un varón justamente entonces de un varón con el que te tenés que casaríamos entonces si tu sexualidad no está organizada así porque sí te podés jugar a meterte cosas re divertido y tal pero va en el clítoris y lo tenés clarísimo y te gusta frotarte y que te la chupen y demás que básicamente la diversión de ser torta bueno entonces sos un cuerpo que no está subjetivamente maduro según la teoría freudiana bueno no es el psicoanálisis te vas a encontrar con un montón como pasa con las sectas digo como pasa con las sectas digo yo no sé nada de teología hay que preguntarle a la pela que es la especialista del tema supongo que te vas a encontrar con teólogos no son todos a ver no creo que todos te digan vos le pones un brontosaurio en la mesa y te hablen de Adán y Eva alguno cuando le empiezas a caer con los huesos te dicen bueno te empiezan a hacer una visión de aguas entre lo que es el terreno de la fe y de la organización mítica y la creencia y lo que es la ciencia o por lo menos esa disciplina supongo que eso habrá bueno con los psicólogos pasa lo mismo con los psicoanalistas habrá quienes te empiezan a hacer todas las adendas del caso con respecto a Freud lo cierto es que Freud dice eso entonces ahí podemos operar la heterosexualidad como régimen político el orgasmo de la mujer madura psíquicamente es el orgasmo vaginal donde no se producen orgasmos esto ya lo sabemos gracias a Masters y Johnson sabemos que en la vagina no se producen orgasmos están en el clítoris que después no sé haya gente con mucho poder concentración que logre estimular su clítoris casi mentalmente bueno yo la felicito que es genial ahora que sabemos con el clítoris se ha descubierto que la mitad está adentro y la mitad está afuera depende de donde toque toca siempre el clítoris bien fantástico por eso también se producirá que alguna tenga la suerte de que le metan cositas y se acabe pero lo cierto es que tiene que ser el clítoris no es la vagina de hecho hay lesbianas que no hablan lesbofeministas que no hablan de vagina porque vagina es una vaina para meter un falo que hablan de vulva para hablar de toda la cavidad entonces tenés una conchita con un clítoris y otras cositas bueno va a divertir a tu pregunta de si hay otros mundos posibles claro que sí yo siempre voy a contestar que sí siempre voy a contestar que hay otros mundos posibles que quizás no sean exactamente los que empezamos ni pitik igual Monique Pitik sigue siendo muy inspiradora claramente sigue siendo muy inspiradora justamente porque es lo que dije antes es tan original y tan inacabada sobre todo inacabada porque Monique Pitik mucho más que ser una filósofa era una escritora una escritora que tiene cierta producción de ensayo se entiende pero es una escritora entonces permite pensar un montón de cuestiones que incluso exceden lo que Monique Pitik misma quiso plantear nos permite hacer eso desde este lugar desde los textos de Monique Pitik pero yo quiero que como lo que me gustaría es abordar bien los textos de Pitik para dejar una última reunión que va a coincidir con ese texto del devenir lesbiano con el dildo en la mano el texto ahí que está subido a internet que después se los paso de nuevo donde podamos armar el debate con nuestras ideas y ahí sí yo puedo contestarte tranquilamente que es lo que pienso de ciertos grupos ya genecidos de hecho porque de estos que mencionaste no queda nada más que sus libros que está muy bien bueno sus libros y otras producciones pero más que sus producciones bien entonces ¿se entiende por qué Pitik dice que las lesbianas no son mujeres? o sea para mí es fundamental entender eso Monique Pitik va a decir que las lesbianas no son mujeres porque no participan ni reproducen el régimen que no es lo mismo que decir que en 1978 había logrado fundar esa colonia de lesbianas amazónicas maravillosas por fuera de todo y para retomar algo que también estaba diciendo Romy tampoco significa que de ser posible construir ese mundo no reproduciría relaciones de dominación lo cierto es que no lo sabemos porque ese mundo no existe no existe ese mundo ideal de donde hay solo lesbianas no existe igual juntaban muchas lesbianas por tres días y empiezan a aparecer las remuneraciones de dominación a mí ni me lo digas a mí ni me lo digas digo yo o sea ay me hacen hablar me hacen hablar la realidad es que para mí es esta la línea la línea es la siguiente más la lesbiana adquiere inteligibilidad social más se aleja de la ética del crimen cuanto más nos alejemos de la ética del crimen más relaciones de dominación se reproducen y se producen yo creo que hay que volver a pensar una ética del crimen y que el crimen o el delito que no son exactamente la misma cosa crimen y delito no es como quiere hacernos pensar el mundo de allí afuera de la heterosexualidad como régimen político matar a alguien lo cual tampoco estaría nada mal por cierto ¿no? y sí vamos a suponer que está caras a todos los que son hombres ¿no? y los por los separados todos en un cual en principio eso es un mundo más lindo exacto en principio visualmente mejora ¿no? pasaría exactamente lo mismo no sabes ¿cómo que no? no pasa no, eso es una hipótesis no lo sabes la necesidad de dominación está igual y de seguir vos decís que es intrínseca al ser humano o Schopenhauer bueno a la depresión con Schopenhauer yo no creo en eso yo creo en Bakunin el ser humano es una posibilidad no quiero renunciar a eso porque si no me tengo que suicidar Romy no, no, no se necesita tener un mayor conocimiento creo ¿de qué? y de uno mismo y de a nivel de relaciones no soy no un conocimiento académico sino el conocimiento más difícil que es el conocimiento de uno mismo pero ¿igual crees que siempre necesariamente tendríamos que estar inmersos en relaciones de dominación? no, no, no por eso pero en general vos tenés una gran masa crítica que necesita dominar y ser dominada no sé si también está mal es que vos tenés otros grupos donde no hay relaciones de dominación acá se dio una charla el otro día yo sigo con la charla de los Aguá porque la comunidad Aguá da para pensar y no es que no hay relaciones de asimetría claro que hay relaciones de asimetría pero lo que comprobaba la antropóloga que fue y estudió el campo es que lo que no se producía en las relaciones de dominación que esa asimetría es una asimetría sí es una asimetría son los varones los que viajan a ese mundo donde están los ancestros ahí hay una asimetría pero de esa asimetría después no se desprende una dominación no es que porque los varones son los únicos que van y viajan al mundo donde están los ancestros tenés que cocinar para mí no producen eso de hecho son los varones los que cocinan para las mujeres son los que la mujer se levanta un día quiero comer yacaré y mandan o son las mujeres las que dicen quiero vivir con estos tres vivo con estos tres y me culeo a todos los otros diez así beben los Aguá bueno ahí tenés entonces esa asimetría no necesariamente produce una dominación que es lo que dice Foucault no toda asimetría produce una dominación ¿de qué depende la dominación? depende de un dispositivo yo soy tu profesora no te puedo dominar de hecho nuestra relación que es una relación asimétrica no hay un dispositivo que permita la dominación ¿por qué? porque yo no te pongo nota ni te puedo escribir en el cuaderno de comunicados una notita para tu mamá diciendo Ramírez se porta muy mal me interrumpe todo el tiempo dígale señora que no piense que es lo que hace la maestra de grado cada vez que tiene una alumna que le está todo el tiempo con pregunta pregunta se porta mal no está pensando la chabona es un poco inquieta lo que fuera ¿entiendes lo que quiero decir? bueno entonces ya está ahí tenés no toda asimetría entonces vos me preguntás yo no creo que exista el hombre la raza humana está dentro de una coyuntura socio histórica en estas mierdas donde vivimos es imposible que no nos arranquemos los ojos sacá esto y la gente establece la gente ha establecido históricamente relaciones de cooperación Kropotkin la cooperación es anarquismo clásico lo que estoy diciendo la teoría de la cooperación de las especies Darwin se equivocó no es verdad está mal las especies cooperan establecen relaciones simbióticas y se ayudan mutuamente lo cual no quiere decir que sí que el tiburón come carne y te come el tiburón sí te come claro pero no come más de lo que necesitan ¿se entiende? entonces bueno y así con todo yo personalmente yo me rehúso a creer que hay una esencia maligna de los seres humanos ¿por qué? ¿porque soy humanista? no por lo contrario sino porque la única chance de que siga habiendo tiburones que quiero que haya tiburones es que pueda haber otro tipo de esencia o que para decirlo de alguna manera que las las esencias singulares de los cuerpos estén históricamente producidas por ende puedan ser modificadas si no cagamos si no bueno nada suicidio en masa o te doy salgamos a casar gente y ya está punto matémonos los unos a los otros y se acabó lo cual no quiere decir que a más de uno hay que cortarle el cuellito ¿eh? yo no soy pacifista y ahí esto es una de las cosas más lindas que tiene Bittig cuando lean no se nace mujer que ya va a decir que lo voy a leer porque me lo anoto dice el feminismo que defiende a las mujeres o sea el feminismo de mujer encuentro nacional de mujeres Bittig no hubiera ido al encuentro nacional de mujeres probablemente el feminismo que defiende a las mujeres crea teorías donde llama la pasividad femenina no violencia y la pasividad femenina es que vos puedas salir a la calle y que venga cualquier tarado sin nada sin nada así desarmado y que te haga lo que quiera hay que ponerse a eso tienen que tener unos miedos hay que representarles un peligro es así no no a la no violencia está mal la no violencia la no violencia es algo que pide el opresor la no violencia es algo que los blancos le piden a los negros que se calmen que no se pongan complicados justamente porque si no como los controla entonces resumiendo personalmente yo no creo que toda relación de asimetría produzca una dominación esto es lo primero si la asimetría está bien o mal ya es del orden moral las relaciones asimétricas no producen dominación per se para que haya mi hipótesis sería para que haya dominación tiene que haber ciertos dispositivos de producción de dominación la heterosexualidad como régimen político es la gran matriz productora de dispositivos de dominación en esa asimetría se dedica a eso se dedica a que un grupo acepte voluntariamente su dominación y sonría mientras lo hace y tenga ganita claro le guste y la premia por hacerlo y ahí está quizás mi diferencia con BITIC que es más del palo es más de las lecturas esquinerianas conductivistas como las que hace Butler se te premia no es que vos lo aceptás porque te pegan es como el de escuela vos lo aceptás porque te ponen la estrellita de color y la nota alta te dan un premio si te ves como te tenés que ver y haces las cosas como tenés que hacer y cuanto más te ves como tenés que ver más haces como lo tenés que hacer más premio te dan más grande es el premio también cuanto mayor es la vulnerabilidad también mayor es la necesidad de dominar esos dominados ¿no? a ver o sea los pueblos que son más vulnerables tienen o más primitivos por decir que están vulnerados en cuanto a un montón de cosas alimentos de educación con el conocimiento de sí mismos son los que caen en estas cosas que son más básicas ¿no? o más primitivas como en vez de pedir algo a otro o entonces se los saco ¿no? o lo domino directamente en vez de decir no, mirá por favor ¿me podés testar esto? voy lo agarro ¿no? al mejor estilo ¿qué es eso? occidente sí esto es mío ya está pero callate corona español claro al mejor occidente blanco judío cristiano entonces de la otra manera es como que vos decís bueno no consensuamos mirá me lo puedo testar y llegamos a algún acuerdo digamos no hay una les sugiero lean que no tiene nada que ver con este taller pero bueno puede echar algún tipo de no sé como puede puede posibilitarles algún tipo de de lectura más allá de este taller hay un antropólogo anarquista que a mí me gusta mucho se llama Pierre Clastres que fue discípulo de Deleuze ¿cómo es Pierre? Pierre Pierre Clastres como suena con C-L-A-S-T-R-E-S Pierre Clastres y tiene un libro que se llama Las sociedades sin Estado donde viene a estudiar las comunidades guaraní de la triple frontera y ahí van a encontrar ejemplos de ejemplos de relaciones de asimetría y relaciones de poder o sea quien habla en la asamblea quien tiene el don de la palabra que no producen necesariamente dominación y abuso es maravilloso Clastres por supuesto es un filósofo de su época tan lejos de ser feminista ni mucho menos o sea que toman lo que necesitan de ese análisis de ese estudio y el resto lo abandonan pero es maravilloso al final no hay que generalizar cuando uno piensa en una sociedad no civilizada o no occidentalizada como algo primitivo y como algo que necesariamente al ser primitivo reproduce o mantiene una relación de dominación no es como directamente proporcional mientras más primitivo más dominación yo te diría por el contrario cuanto más civilizado más dispositivo o sea esa visión posapocalíptica o apocalíptica de que cuando no haya policía en la calle nos vamos a arrancar los ojos las unas a las otras es mentira hay que oponérsele mira hasta como con un pacto de fe si querés hasta con un pacto de fe y lo que demuestran otros grupos otras formas de organización es que donde no hay policía la gente no se está matando está al revés lo que genera lo que genera todo esto que tenemos de afuera que ahora yo vaya a mi casa y que quizás a todas las personas femeninas de este grupo somos más susceptibles de ser violadas el camino de acá hasta nuestra casa tiene que ver con las instituciones sociales y los dispositivos que con no tenerlos ¿se entiende? o sea esto digo Goya el sueño de la razón engendra monstruos eso es lo que yo te diría por el contrario lo cual no quiere decir lo cual no quiere claro la razón en el sentido la razón iluminista el proyecto de la ilustración la modernidad que da el capitalismo ¿no? y da la heterosexualidad como un hombre político porque en esos lugares no hay heterosexualidad que no es lo mismo que no haya relaciones de penetración coital no estoy diciendo eso entonces es otra manera de pensar el mundo es otra forma sí tampoco yo personalmente no tengo una visión idealista de los mundos no occidentales en el sentido de que ahí está la postra ¿no? pero que sí creo que Occidente tiene una lectura de estos mundos como tiene una lectura del mundo antiguo como tiene una lectura del medioevo de carácter tan peyorativo como le dice a los grupos a las organizaciones societarias o comunales negras quilombo le dice quilombo que es una palabra peyorativa para sustentar su propio proyecto porque si no no lo puede sustentar tiene que generar un mito tiene que generar un mito del progreso un mito de que ahora estamos mejor de que esto va para adelante y que cada vez estamos mejor y que estamos mejor que hace mil años yo tengo mis dudas y que si tenés un policía en la esquina de tu casa estás mejor que sin yo tengo mis dudas como también tengo mis dudas que si esto no existiera si no hubiera no sé la mediación de los por eso Pierre Class 3 habla de sociedades con Estado y sociedades sin Estado no de sociedades primitivas sociedades salvajes como hace el tarado de la edición no hay pensamiento salvaje hay sociedades con Estado y sociedades sin Estado y las sociedades sin Estado tienen relaciones de poder pero algunas tienen mecanismos para neutralizar las relaciones de dominación tienen mecanismos no es que los hacen de puro buenos que son tienen mecanismos si vos sos un pueblo una comunidad cazadora recolectora y sos una sociedad de la subsistencia no del super hábit como la nuestra no tenés capacidad de ahorro entonces tampoco tenés con que negociar la dominación de otra persona porque ahora tenés tres computadoras o cuatro o veinticinco libros o quince mil veinte mil pesos de sueldo no tenés cegadera para acumular la comida que no te comés no porque además caminás entonces no podés llevar acuéstame lo que podés llevar y punto entonces no hay con qué yo tengo más que vos y para eso hay que mover el cuerpo ahí hay toda una teoría metafórica de lo que hay que hacer de cuál es el programa de acción ¿se entiende? de cierto nomadismo subjetivo no me muevo me muevo me muevo no puedo acumular esa falta de acumulación es lo que permite que no se puedan dominar los unos a los otros mediante que no es lo mismo que no haya relaciones de poder que no es lo mismo que nadie se saque de tanto en tanto la chucha o la madre o que no es lo mismo que no pasen cosas aberrantes yo no estoy diciendo eso entre los animales también quien haya visto o quien haya interactuado más de una vez con un animal sabe que eso también la cuestión de la bondad es una cuestión muy humana donde se parece que ese es el paradigma donde nunca nadie se mueve de una pata no huelen los animales y a veces quien vive con tres gatos sabe que alguna vez se la dan se la ponen pero también resuelven los conflictos de esa manera no llaman al juez a la policía en fin bien terminando entonces quedó claro o más o menos esa cuestión de por qué por qué Bittig dice que las lesbianas no son mujeres y para la semana que viene para el encuentro que viene vamos anoten anoten así no hacen otra cosa vamos a estar en una no nace mujer que es un texto de 1081 a ese texto nos vamos a dedicar si ya lo leyeron y le sobra el tiempo pueden leer el contrato heterosexual a propósito del contrato heterosexual en la fotocopiadora dejé ese texto fotocopiado español de las lesbianas no somos entre paréntesis mujeres fotocopiadora de Carlos Calvo y Santiago del Estero toldover de agua lo dejé ahí vayan a buscarlo están ahí anotados los capítulos de lo que hay que leer de ese texto entonces para la semana que viene sí o sí no se nace mujer si hay tiempo a propósito del contrato heterosexual generen sus preguntas y sus dudas esa es la mejor manera una manera buenísima de leer el texto ¿hay algo más? por ahora eso y después para la próxima vamos a ver de Lauretis y el devenir el devenir lesbiano con el libro en la mano cerramos bien esta es la H tiriririrín te mando un par de a después de la luz de la luz de la luz Gracias por ver el video.